La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó 63.350 casos activos con signos y síntomas de COVID-19 que circulan básicamente en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora. Dichas entidades suman 64% de los casos acumulados registrados en el país. La mayor parte de los casos está presente en el grupo de 18 a 29 años, seguido de 30 a 39 y 40 a 49. Bueno, las cifras de hoy, la Secretaría de Salud reporta 2.132 nuevos contagios y 9 muertes por COVID-19 registrados en las últimas 24 horas para un acumulado de 5.877.837 casos y 325.417 fallecimientos en lo que va de la pandemia en México. Ahí vea usted. Esta curva pinta muy bien cómo han estado las cosas, ¿no? Bueno, para seguir platicando de... Bueno, a mí de los fallecimientos, ahí lo alcanza a ver de manera muy clara, 20 de junio de 9, pero luego recuerda que los fines de semana no llega toda la información, vamos a ver mañana. Bueno, para seguir platicando, para conversar de este tema de COVID-19, le agradecemos profundamente a Arturo Erdely, profesor de tiempo completo de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arturo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. A tus órdenes. Estoy pensando que una de estas veces te tenemos que entrevistar no sobre este tema, sino sobre lo que tuiteas respecto a cómo podría ser el voto en el 2024. Un día hay que hacerlo, ¿no? A ver si pronto lo hacemos. La verdad que estaría bien. Sí, con gusto. Bueno, pero a ver, déjame plantearte, ¿ante qué podríamos estar estando y qué tanto las cifras que nos dan, al igual que ha sucedido en otras ocasiones, no alcanzan a ser del todo completas en función de lo que está pasando en todo el país? Bueno, ya eso lo hemos sabido siempre y afortunadamente pues tenemos maneras de estimar el tamaño real de la epidemia. Ya sabemos que aproximadamente de los casos confirmados que nos reportan hay que multiplicarlos por 30. En el caso de las defunciones hay que multiplicarlas por 2, ¿no? Para darnos una idea del tamaño real de las cifras. Pero aún conscientes de eso, pues con las cifras oficiales que ahora ya nuevamente se están reportando diariamente desde el 6 de junio, pues podemos seguir el ritmo diario del epidemia y efectivamente darnos cuenta que estamos en una quinta ola, pues a todo lo que da ya la gran mayoría de las entidades del país con repuntes muy significativos. 25 de las 32 entidades ya tienen repuntes muy, muy acelerados de contagios. Tendríamos que hacer algo en concreto, tendríamos, por ejemplo, no digo que encerrarnos, ¿no? Pero a lo mejor retomar medidas que habíamos tomado. ¿Qué es lo que alcanzas a ver? Porque la impresión que uno acaba teniendo es que la curva va en crecimiento, no en decrecimiento. Sí, va en crecimiento y acelerado en varios casos, ¿no? Si bien no es el caso de las hospitalizaciones y de las muertes, de todas maneras, digamos, el hecho de que ya tengamos una protección vía vacunación no nos protege de infectarnos, nos protege del COVID grave, de la muerte por COVID, pero no de un COVID leve que nos puede dejar secuelas. Entonces, no es bueno que estemos minimizando la epidemia, que digamos, bueno, pues ya estoy vacunado, es una gripita, la vida sigue y si me da, pues me encierro unos días y ya no. Porque deja secuelas muy molestas y de más largo plazo podemos llegar a observar a muchas personas que después de algunos años van a empezar a tener problemas porque es un virus que no se queda en las vías respiratorias, que entra por ahí, pero ya se ha visto y hay evidencia de que afecta a otros órganos, hígado, corazón, riñones, cerebro, tejido nervioso. Entonces, queda ahí instalado partes de él y puede generar problemas más adelante. No nos conviene, efectivamente. Y la medida que ya conocemos, que tenemos todos a la mano, es el uso correcto de mascarillas de alta eficiencia en el 95 superior, especialmente en lugares públicos cerrados. Arturo, la tendencia, decía yo ahorita, es en crecimiento. Siendo que no están cambiando nuestros hábitos, presumo que a lo mejor en una semana volvemos a hablar contigo y tendremos quizás el doble o triple de los casos que tenemos ahora, pregunto. Pues es que para darte una idea, ¿cuándo empezó realmente? Ahorita ya tenemos más claro, ¿cuándo empezó este repunte? Pues empezó a principios de mayo. Veníamos de un ritmo aproximadamente de unas 500 casos nuevos promedio por día y ahorita llevamos en 6.000. O sea, se ha multiplicado por 12 en cosa de mes y medio. Entonces, sí, es un ritmo muy acelerado que es preocupante porque además, recordemos, tantas replicaciones del virus, empieza a mutar y luego de ahí puede surgir, no es seguro, pero puede surgir una nueva variante que nos ponga en aprietos. Ya hemos aprendido que el surgimiento de nuevas variantes son las que vuelven a generar olas importantes y nos ponen en problemas. Las cosas como las está manejando el gobierno ahora, mañana, ya sabes, ahí en la conferencia matutina otra vez, ahí saldrá el inefable señor López-Gatell, pero me refiero, la información y la estrategia que está siguiendo el gobierno en términos generales te parece positiva, te parece que por ahí va y sobre todo yo insisto mucho en que a lo mejor de repente no está cayendo el gobierno en cuenta de lo que está realmente pasando, niegan que haya una quinta ola, etcétera, ¿no? Bueno, eso ha sido casi toda la epidemia, la minimizan, no les gusta, no quieren hablar de ella, siempre dicen que está todo bien, pero no, o sea, el repunte ya era muy claro desde mediados de mayo y no dijeron nada, ¿no? Curiosamente un día después de las elecciones, entonces sí ya suena la campana y digo, ya llevábamos dos, tres semanas con repunte, pero por lo visto no querían hablar eso antes desde el día de las elecciones y al día siguiente ya lo retoman, pero tampoco veo una campaña, digamos, de, o sea, hicieron una gran campaña de ya no hay que usar cubrebocas, recordarás, ¿no? Por el de abril, pero no los veo ahora haciendo una campaña de hay que retomar el uso de mascarillas en lugares cerrados, ¿no? Entonces el gobierno no está haciendo ni su parte en ese, que sería muy sencillo hacer una campaña de, sí, que si ganamos nuestras actividades, no podemos parar la economía, pero hagámoslo con cuidado, hagamos una campaña de uso correcto de mascarillas. Pues ahora las corcholatas ya también traen su COVID, ¿no? La señora Sheinbaum ya está saliendo y ahora Ebrard acaba de informar que hoy le dio COVID, que todo viene a lo mejor del acto de hace 15 días ahí en Toluca, ¿eh? Sí, seguramente, porque fue pocos días después que dio positivo a la jefe de gobierno y luego, bueno, estuvo en un evento ayer justamente para celebrar, ahora da positivo, entonces ve uno las fotos, no traía mascarilla, estuvo hablando de partidos con mucha gente, pues quién sabe cuanta gente habrá contagiado. Sí, porque además incluso hoy tuvo mucho cuidado en decir, no fui a la reunión de las 6 de la mañana, pero pues a lo mejor se fue a la del viernes, ¿verdad? Este que para el caso es lo mismo. Oye, el panorama no es tan favorable, ¿verdad? No, no por cómo hemos visto, entonces si tomamos el referente más cercano que sería Estados Unidos, porque Estados Unidos empezó su repunte como un mes ante a finales de marzo, se tardó dos meses como en llegar a un máximo, pero ya se atoró ahí, entonces Estados Unidos no logra bajar de 190 mil nuevos casos diarios, entonces si seguimos el mismo patrón que es probablemente que sigamos, pues vamos a seguir en aumento. Y hay una noticia adicional, hay dos subvariantes de Omicron que ya empiezan a predominar en Europa y en Estados Unidos, que son la VA4 y VA5, que todavía no predominan en México, o sea, todavía nos falta esa parte, entonces creo que vamos a tener bastantes casos de contagios por lo que resta del mes de junio y el mes de julio. Oye, es sabido en algunos casos que sí se ha puesto como muy, muy a pesar, digo, por fortuna tenemos la vacuna o buena parte tenemos la vacuna, pero que los casos han sido muy fuertes, te han tirado materialmente a la cama sin poderte casi ni mover a lo largo de tres, cuatro días. Pero aún así eso se considera un COVID leve, es decir, si no requería hospitalización. Bueno, ahora recordemos, la vacuna que tenemos está diseñada con base en la versión original del virus y ya hemos pasado por varias mutaciones del mismo, diversas variantes, digo, sigue funcionando, pero no con la misma efectividad que al inicio. Y eso de que ya tenemos buena cobertura de vacunación, pues tampoco, solo con cifras oficiales, solo el 41% de la población mexicana tiene esquema completo de vacunación y su refuerzo. Y por otro lado, todavía hay 31% de la población mexicana que no ha recibido ni una sola dosis, la mayoría menores de edad. Estamos hablando de 40 millones de mexicanos que por la razón que sea no han recibido ni una dosis, entonces sí, ya tener 41% de la población bien protegida es bueno, mejor que nada, pero tampoco tenemos una cobertura tan buena como para decir no vamos a tener olas. No han querido aceptar las autoridades de que estamos en una quinta ola. Estamos en una quinta ola, todavía no tenemos el nivel de protección que necesitamos. Arturo Erdeli, gracias. Arturo, muy buenas noches. Gracias.